Mañana miércoles Sueños de Libertad será la única de las series diarias que no falte a su cita, pues no se emitirá ni la moderna ni la promesa. Pero sí seguiremos viendo los avances de la historia de Begoña, Jesús, Andrés, etc. Aquí estamos para contarte todo, suscríbete y no te pierdas nada. Begoña se muestra derrotada ante las amenazas de Damián y asegura que mantendrá el silencio para proteger a su madre. No denunciará a su esposo y tampoco revelará el gran secreto que esconden a nadie. La chica está débil y se desmaya en brazos de su suegro. Más tarde Damián intenta que Jesús se tranquilice, pase página y se centra en reconquistar a Begoña, confiando en que él sabrá hacerlo. Pero el mayor de los de la reina se muestra más vulnerable que nunca ante su padre. Y es que está seguro de que Begoña lo denunciará ante la policía en cuanto pueda y él acepta su destino. Pero Damián le asegura que no lo hará, pero no le desvela cómo lo ha conseguido, lo que le deja aún más preocupado. Luis se abre con Sara sobre su pasado y su familia tras salir juntos al cine. Gracias a ello la chica conoce mejor a Los Merino, pero también a Luz. Andrés no sabe cómo enfrentar la noticia que María acaba de darle y al embarazo de su esposa, lo que debería ser una alegría para él se convierte en una gran desilusión por lo que no podrá ser. Marta nota su actitud y le hace ver lo importante que sería su presencia en la dirección de la empresa en los difíciles momentos por los que pasa. La chica insiste para que se quede y posponga su viaje a Olite. Andrés promete pensarlo y Mariano oculta su decepción ante él y ante Marta. Begoña más tarde se siente en la peor de las cárceles, con Jesús permanentemente vigilándola. Tan solo la presencia de Luz consigue hacerle bien, pero ni siquiera puede abrirse con ella por miedo a las represalias de su suegro. Al menos todo lo que ha pasado en los últimos días le han dejado claro cuál es su posición en la familia y que Damián es realmente quien maneja a la familia de la reina. Digna sorprende a Gema cuando le pide que vaya con Sara a hacer unos recados a Madrid, pero Gema aprovecha el momento para hacer sus propios planes. Marta escribe todos sus pensamientos en el cuaderno que le regaló Andrés y Jaime lo descubre. La mujer no lo oculta y el médico siente la tentación de leer esas páginas. En cuanto a Agustín está amargado y rabioso tras la traición de su hermana. No le queda más remedio que visitar el dispensario para aliviar sus golpes. Jaime propone un plan a Marta y Fina está muy triste tras su conversación con ella y acaba revelando a Carmen las intenciones de Marta. Su amiga le consuela con un abrazo. Más tarde María se enfrenta a Marta y le hace ver que su insistencia a Andrés para quedarse en Toledo no es buena idea. La chica no tarda en hablar con su hermano para convencerle de que su presencia realmente no es necesaria, pero Andrés capta la situación y Marta se da cuenta por su actitud de que no es feliz en su matrimonio. Jaime sufre una nueva crisis y Luz se interesa por la posibilidad de que acepte la opción de una intervención para tratar el tumor que tiene en la cabeza. El médico sigue rechazando la idea, pero algo ocurre que los alerta y los desvía de la conversación. Se trata de Isidro, que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. Andrés consigue encontrarse con Begoña a solas y ella le reprocha haberla traído a casa y de vuelta al infierno, pero él le asegura que logrará salvarla de su hermano y de su padre. Además, Andrés es consciente de que algo oculta y es el motivo por el que escapaba de casa de los de la reina. Pero Jesús aparece en ese momento y los interrumpe, impidiendo que nadie más que él pise la alcoba desde ese momento. Begoña le dice que podrá hacer lo que quiera, pero que jamás volverá a amarlo. Al salir de la habitación, Jesús llora y se derrumba. Esto es lo que veremos mañana en Sueños de Libertad. Suscríbete, no te pierdas nada y ya lo sabes, te leemos en comentarios.